Raza, querido auditorio, pues de nueva cuenta, chambeando. En estos momentos estamos viendo que va llegando grúa Aston. Esta es la Guardia Nacional. Ahí viene el chicoteado. Ahí va el Cherokee. Ahí va, ahí va la Guardia. Llevan una Cherokee, pues la decomisaron. Al parecer vienen del lado de la costa. Vamos a seguirnos. Pues está maciza la Cherokee, es una Cherokee azul. Desconozco si agarraron armas, si agarraron muertos, si agarraron droga. Lo único que sí está en una Cherokee, pues maciza. Algo bien, algo bello para el camello. Ahí la puede ver, es una Cherokee azul. Azul verde, cuatro puertas. Parece que va una persona a bordo. Pero pues, desconocemos. Vamos a agarrar una vez aquí. Y ahí va, chicoteados, chicote. Van flecha. Vamos a jugar las dudas. Tom. Recuerdenlo. Electrónica vía lo mismo, pero mejor. Pues ya se metieron ya. Ya se metieron flechas para adentro. Y aquí no pasa nada, ni va a pasar. Pero por lo pronto, van llegando con un vehículo de la costa. Es un animal que tiene el tamaño de la costa. Están llegando con un vehículo de una Cherokee. Al parecer, no, no creo que sea dura. Pero sí es, está arriba del, del agua. Ahí la puede ver usted. Recuerde, tacos Luis, lo mejor es tacos de cabeza. Y pues ahí va ya la cuarta y yo con Garibay. Si quiere algo bien para acá. Para comer tacos de cabeza. O las que sabe fresquillos. Ahorita se antoja una hamburguesita. Una ensaladita. Una pizza de Pizza House. Así no más. Estamos al pendiente de lo que se siga suscitando. Y pues sigue la mata dando en el querido cabrón. Así no más. Es el guardelo. De mi baratenis. En Caborca. Ahí está. Ya que uno que es no. Pero pues se quedaron los de la guardia. También trae calaveras de la guardia. Fíjense. No me había guachado este vato de hidratada en la espalda. Ahí en el puro lomo trae una calaverona. Ahí lo puede ver usted. Por supuesto, estoy aquí arriba. Y les informo. Cuando vayan y compren en alguna parte. En alguna refacción. Pues fíjense que sean. Aunque sea de la agencia. Fíjense que estén originales las. Las. Vamos a hacerlo para atrás. Este vato se puso en un plano ahí. Ahí está. Bueno pues vas a darle vuelta para allá o para acá. Ahí está. Ahí sales. Ahí está. No más. No más por. Es la guardia. No más por. Ya saben. Ahí no tuvo la copa que traigan calaveras de los gatos. Aunque vayas tú a la agencia. Fíjate bien lo que te den. Porque te dan gato por liebre. Y luego te cobran de más. Lo mismo me pasó en un restaurante conocido. Que me metieron nueve platillos. Y éramos seis. No las chinguenle. La neta la dicen. No hay 0.55. Ahí está. Va a salir la otra grúa. ¿Qué quieres que haga? Que le enseñe a manejar. Me dice que me va para atrás. Ahí sale. Va saliendo. Tiene jaguetón. Ahí va. El gruero sexy. De grúas Tom. Hasta parece la mera verdad el gruero. Así nomás. Ahí va. Y ahí van todos los soldaditos. Los machitos. Los de la guardia. Recuerdenlo. Van a cerrar el portón. Pero nos vamos con ese Cherokee. Estamos pendientes querido auditorio. Recuerden la mióptica. La alegría. Quillus. Y farmacias similares. De mi querido doctor. Cuídense. De cuando paguen. Porque están. Como lumbre. Cobrando y dando cosas que no son. Que no deben. Son chingaderas. La mera verdad. Así nomás. Estamos pendientes. Pero ese. Es el. Ay cabrón. Yo creo que ya lo cambié el culo. Está un. Un gimnasio. Pero está muy pintadito. De blanco. Vamos a tener que preguntarle. Para dónde fue. Cuídense. Dios me lo vendí. Amén. Gracias.